¿Y cuál es tu receta? A menudo, cuando probamos algo rico o admiramos algo bonito, preguntamos, ¿cómo se hizo? Pedimos detalles de la receta, los ingredientes y los materiales. Asimismo, en los distintos ámbitos de la vida, Dios nos permite preparar algo, presentar una idea, cuidar a alguien, culminar un proyecto, apoyar a otro. Y la verdad es que deseamos hacerlo bien y cada vez mejor. La Biblia nos refiere a un ingrediente que no puede faltar. El cual da sabor y sentido a la obra de nuestras manos. Primera de Corintios 13, 1 al 6 nos dice, Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Ese ingrediente especial no se agota, no se acaba y proviene directamente de Dios. Y está disponible para que lo incorporemos a todo cuanto hagamos. Amado Dios, ayúdanos a no olvidar el ingrediente principal. Que todo cuanto hagamos y digamos, no le falte el amor. Que no faltes tú.